Estábamos reunidos porque tenemos muchos exámenes en la semana y, nada, bueno, nos unimos para que los separen, ¿entendés? Porque en la unión es mejor, somos muchos. Me imagino. Claro. Mi amor, eso tiene una mentira, una mentira enorme. No, yo no... Bueno, papá, no te llamé para que vengas a pelear. Bueno, está bien, está bien, no te enojes. Yo tampoco vine a discutir. En realidad necesito hablar con vos. No me digas, no me digas que tampoco hay presupuesto para la cosmetología porque me muera. De verdad. Bueno, no importa, no importa. Hablo yo primero porque seguro que no es importante lo tuyo, lo mismo es importante. Manuel, otra vez empezó con que no quiere ir al médico y que no le interesa ir y que no quiere tomar los medicamentos. Hay una cosa que no entiendo. Es tonto este chico. Sí. Sabe que no puede dejar de hacerse esos controles. ¿Qué le pasa? Es tonto, vos lo dijiste, no sé, no sé qué puedo hacer. Bueno, no te preocupes por eso ahora. Si es necesario, yo lo voy a llevar por la fuerza al médico. ¿Te podés quedar tranquila? Qué lindo, cuando estamos juntos y nos entendemos. Es que tarde o temprano siempre terminamos entendiendo eso. Sí, sí, bueno, lástima que siempre hay alguien en el medio que se llama Sonia. Mi amor, basta. Bueno, se escapó. Se escapó. Sí, se fue. Dejalo ir. Se escapó. Sí, se fue. Ella se fue. Bueno, dale. ¿De qué me querías hablar? Bueno, en realidad quería hablarte de nosotros dos. Decime que todo vuelve a ser igual que antes y te juro que estoy acá saliendo de una pata. No, bueno, no. Es que en realidad, mi amor, a ver cómo explicarte. Antes parecía que era tu ideal, pero no era así. Era como... como una ilusión. No sé. No sé. No te entendí, de verdad. Decime exactamente lo que me querés decir porque no te entiendo. Mañana. ¿O mañana tenés pruebas? No. ¿No? No. ¿Y no querés que pasemos todo el día juntos? Faltaba en colegio. ¿No? Eso quiere decir... ¡Ay, sí! ¡Sí, quiero! ¡Quiero, quiero! No sé. ¿Y qué dijo Miranda? Ni te lo vas a imaginar porque fue la reunión más rara de mi vida. ¿Pero van a echar a Feli o no? No, no. Va a hablar con la comisión para que no la echen. La va a ayudar. Ay, no puedo buscar. No lo puedo buscar. No la voy a avisar a Feli. Miranda no quería echarte. Todo lo contrario. Una buena. Entienden. Por fin una buena. Re bien, Maritza, ¿eh? Se mandó mal. Es una mandada. Bueno, igual todo lo que digan, pero... pero en el fondo es muy buena persona. Es una capa. Es una capa. Se jugó la cabeza por mí esa chica. ¿Se acuerdan cuando nos peleábamos? A principios de año. Pero ahora, Feli, ¿dónde vas? A contar nada, lo que muero de ganas. No, Feli, ¿qué haces? No podés salir de cuarto. Está Maxi por todo el colegio. Claro, claro. Feli, Feli. Feli, yo me cruzo, voy al puestito de diarios y le aviso, ¿sí? Para mí. Gracias. Lalo. Lalo, escúchame. No. ¿Te puedo ayudar en algo? Eh, sí. Lo buscaba Lalo. ¿Dónde está? Mirá, yo soy el dueño del puesto. Lalo no trabaja más acá. Renunció. ¿Cómo que renunció? Sí. Me dijo que se iba a hacer un viaje al interior. No, no puede ser. ¿Qué pasa? Lalo. Lalo dejó embarazada a Felicitas y se fue. No, no puede ser. Si él está re enamorado, se re jugó por eso. ¿Me estás cargando? ¿Te pensás que iba a inventar algo tan grosso, Francisco? Por favor, pensá. Fue al kiosquito de diario, le pregunté al dueño y me dijo que no, que se fue. Te quise hacer una broma. Lalo terminó su horario de trabajo y se fue a su casa. Lalo empieza a trabajar a la mañana. No sé qué decirte. Yo no sé cómo se lo voy a decir Felicitas. Yo no sé. No, no, no. Para, no le digas nada. Yo mañana me levanto temprano, me cruzo el puesto y veo qué pasa. Estoy bien, gracias. ¿Cómo no? Bueno, mía, pará de dar vueltas, pará, ¿ok? Renún Cacho, relajate. No puedo, no puedo. Puedo. Pensemos, pensemos. ¿Hace cuánto se fue, Fran? Hace cinco minutos ya tendría que estar acá. Bueno, si tarda, es una buena señal. Quiere decir que encontró a Lalo y que le está contando lo de mi lado. Lo único que espero es que mi papá no llegue antes de que Francisco esté acá. Buen día, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Vigo. Hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Vamos? Un minuto. ¿Qué quiere decir un minuto? ¿Qué pasa? No, un minuto. Que Fran fue al kiosco. Entonces ahora viene y le quería dar un beso de despedida. No, salvo. Sí, sí. Lo que me preocupa es que estás de novia con ese Francisco y yo no sabía nada. Bueno, ¿y cómo te enteraste? Bueno, yo tengo mis contactos. Ahora es tarde, te pido, por favor, vayamos. Mía, Mía, si querés cuando vuelva Fran le digo que te llame a vos. Exactamente eso. Es una amiga muy inteligente. Sí, se va a acordar. Vamos, vamos. Estoy acá con Feli al lado. ¿Ubicaron a Lalo? Claro. Sí, 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 sí. Los zapatitos rosa. Claro, sí. Los mandé al zapatero. Está todo bien, no te preocupes. Está todo bien. Ah, hablaron con él. Claro, claro. Los chicos. Claro, los zapatitos. Estaban chicos y sí, el zapatero dijo que los iba a arreglarse. Ok, ok, ya entendí. Felicitas que estás escuchando. No, no me la pases, no me la pases. Está bien. Solamente quería saber si hablaron con él. Bueno, chau, Vico. Ok, bueno. Sí, sí. Dale. Ok. Estás más solicitada que el presidente, vos. ¿Hola? ¿Se cortó? Discúlpame, pero estaba pensando en algo y no me podía concentrar. ¿Y Soña? Está en el ensayo. Yo no puedo creer. ¿Cómo lo soportás? Yo no lo puedo creer. Bueno, no importa. ¿De qué me querías hablar? Eh, en realidad quería darte algo. Tomá. Yo sabía. Yo sabía. Y eso que me dijiste que no me podías comprar nada. Yo lo sabía. Yo sabía, papá. No es ropa de temporada, mi amor. ¿Y qué es? Son fotos que vos siempre quisiste ver. De tu madre. No. Siempre me preguntaste cómo era, mi amor. Miralas. Me interesaba cuando era chica. Ahora ya... Ya no me interesa. Bueno, pero... Pero... ¿Por qué? Porque cuando me enteré que se iba con otro tipo y nos dejaba, ya no me interesó más. Está muerta y muy bien dónde está papá. Mira. ¿Y si no estuviera muerta? ¿Qué me querés decir? No te quiero decir nada. Si no estuviera muerta, tendría ganas de conocerla, de estar con ella. No. No, papá. Mucho menos. No me interesaría nada. No. No la necesité para crecer. Mucho menos la voy a necesitar ahora. De todas formas, hay algo que te quiero contar. Sobre todo acerca de tu crianza y las cosas que hice mal durante tu crianza. Papá, no me hiciste nada malo durante mi crianza. Al contrario, te manejaste muy bien. Un hombre solo, criando a su hija. Lo único malo que te pasó fue conocer a esas dos mujeres que no son para vos. Pero después de eso no tenés nada que reprocharte. Bueno, pues... ...